Me cansé de esperar y nunca llegaste Me cansé de esperar y fue en vano esperar por ti ¿Y qué quieres de mí? Si ya todo pasó, si esto se terminó Todo este gran amor que sentía por ti pero ya se murió Porque tú lo mataste Siento mucho rencor porque yo que te amé Esas noches de amor que contigo pasé No he podido olvidarte aunque siempre intenté De mi mente quitarte Me cansé, me cansé de esperarte, de soñarte muchas veces Fueron noches muy tristes, las que estuviste en mi mente Hoy quiero confesarte que ya no puedo quererte Porque ya te olvidé, porque ya te olvidé Ay, para Chuchua Oh, I didn't know